Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty World War 2 Bienvenidos chavales, bueno, por cierto, antes de empezar con todo esto, muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido Call of Duty Advanced Warfare de Playstation 4 en 2019 Y por supuesto, muchas gracias a todos por el Call of Duty Infinity Warfare de 2019 en Playstation 4, la verdad, millones de gracias Por cierto, no me habéis dicho si queréis o no directos de esos juegos, pero bueno, supongo que a lo mejor no queréis Pero, chavales, en este juego, la verdad, me ha traído mucha nostalgia al poder jugar este juego, porque este juego sinceramente he jugado bastante, me ha gustado mucho Le he echado suficiente tiempo, la verdad, por así decirlo Y bueno, chicos, estamos aquí, Call of Duty World War 2 Os voy a poner, obviamente, una encuesta en Youtube, ¿vale? De la opinión y de la cosa que quiero hacer sobre este juego ¿Vale? Porque le hemos dado muy poca caña en el canal, sinceramente Porque ha tenido muchos problemas, pero bueno, supongo que todo eso lo voy a contar, ¿vale? Así que nada, vamos a buscar partidas, vamos a buscar en partidas públicas, obviamente Vamos a buscar partiditas de duelo por equipo, como ya sabéis, estos vídeos van a durar bastante tiempo Pero es para que vosotros veáis cómo va este juego en 2019 en Playstation 4, ¿vale? Obviamente, sin ningún corte, vamos a buscar ya, vamos a buscar duelo por equipo, obviamente Aquí está mi soldado, y por cierto, vamos, aquí tienen los mapas Me gusta mucho el tema de que, bueno, en el nuevo Call of Duty, por ejemplo, no se pueden elegir mapas de los que salen Pero en este juego sí, chavales, en este juego es muy importante El cual, el tema de que tú puedas elegir, bueno, pues cualquier mapa Bueno, te ponen tres opciones, mapa aleatorio, mapa 1 o mapa 2, ¿vale? Y tú eliges el que tú quieras jugar, obviamente como todos los jugadores Me gusta muchísimo eso, es un punto muy a favor que tiene este Call of Duty Y bueno, otra cosa a tener en cuenta, que supongo que lo estáis viendo ya Sin, no sé, falta decirlo, la verdad Es simplemente el hecho de que este juego está ambientado en la Segunda Guerra Mundial Que, por cierto, no he jugado el modo campaña Tengo pensado hacer, no sé si habéis llegado hasta aquí Pero tengo pensado hacer todos los modos campaña de todos los Call of Duty en este juego, ¿vale? Así que, vale, tengo los controles cambiados, me encanta Eso sí que es empezar con buen pie, la verdad Ahí estamos, perfecto Vale, muy bien Muy bien, bueno, pues ya, chavales, estamos Madre mía, qué tiraco le acabo de pegar a ese chaval Qué tiraquito, papi Qué tiraquito Espérate, espérate, espérate Aguanta, 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 aguanta Aguanta la piña Vale ¡Uh! Yeah, bitch Sí, señor Ahí había gente, creo Ahí hay uno, creo Exacto Exacto Vale, por aquí La verdad que el juego mola bastante, tío Yo no... Yo este juego, la verdad Lo he jugado bien poco Porque llegaba un momento en que daba un poquito asco jugarlo Porque la gente nada más que jugaba con escopeta La gente nada más que jugaba con putas mierdas La verdad Y daba un poquito de asco jugar Ahora mismo el juego ha tenido muchas actualizaciones El juego ha tenido demasiado parche a lo largo de su vida La verdad, han metido muchísimas cosas Yo creo que lo han hecho muy bien en Letharmer Game Creadores, por cierto, de este juego Por si no lo sabéis o nada Bueno, pues ya lo sabéis, ¿vale? Es súper importante saberlo ¿Vale? Y bueno, claro En este caso Un cambio bastante, bastante Importante El cual, pues, la ha hecho que cambie este juego Brutalmente, ¿vale? La peña es verdad Que todavía sigue jugando con escopeta Eso que... Que coste en gasta ¿Vale? Pero yo creo que merece la pena jugar este juego Pues no lo sabemos Porque ahora lo veremos ¡Uh! ¡Papi! La que te acabo de llevar Creo que... La que te acabo de llevar La que te acabo de llevar Dios mío, de mi vida De mi amor Ahí tiene que haber gente, creo ¿Quién coño me ha disparado alguien? Pero no sé quién coño me ha disparado Ok, uno Exacto Y aquí creo que... Aquí tiene menos gente, creo No sé No sé dónde están exactamente ¿Tiene que estar por ahí? ¡Ay, mierda! Se me ha escapado, tío Se me ha escapado el wey Oye Y bueno, chavales Cositas a tener en cuenta La verdad que son bastante importantes Y bueno, pues es importante también Bueno, por cierto Las rachas de baja son por puntos ¿Vale? También otra cosa A tener muy, muy en cuenta El cual, bueno Pues ahí gente que la mano no se ha dado cuenta y tal Pues bueno, yo os lo digo Que para eso estamos aquí Para hacer el vídeo Para que veáis cómo se juega Por cierto La conexión Sin decir nada también Importante Las rachas son de puntos Y la conexión es Bastante, bastante Buena No va nada mal La verdad De momento estamos matando a todo el mundo Sin ningún problema Vamos a tirar este misil ¿Vale? Para toda esta people Que yo creo que por aquí hay uno Le va a caer a este hombre Pobrecillo Vale Ya tengo la artillería ¿Vale? Básicamente Ahí creo que ha pasado por ahí uno ¿No? Exacto ¡Hala! Tío, que he fallado eso Este juego Lo paso de decir Que se escuchan muy bajitos Por no decir una mierda Vale Me cargo a este Y creo que hay otro más por aquí Pero ¿Ese es un nota? Sí Ese era un enemigo Yo creo que me pueden a veces Por aquí enfrente Exacto Mira, ahí hay uno Aquí hay gente Vamos a intentar subirle por arriba Este juego La verdad que me mola mucho Está muy chulo La conexión no puede ser ¡Lol! ¡Lol! Vale, vamos a tirar esto Me ha fallado He hablado más de la cuenta De la conexión y tanto Bueno, bueno, chavales Lo que estaba diciendo A ver Conexión De momento va bien De momento no va mal No va mal la cosa La verdad me esperaba peor Sinceramente Por la conexión Y por la gente jugando Que también Ha buscado partidas Bastante, bastante rápido Lo dicho Y eso me parece bien Sinceramente Por un punto a favor De que tiene el juego De que te encuentres partidas rápidas ¿Sabes? De que te encuentres partidas rápidas Y eso mola un montón ¿Sabes? Una escopeta Me la acabo de encontrar en el suelo Uno ¡Ah! Aquí las escopetas La verdad es que revintan mucho también Pero bueno Luego Rachete punto ¿Vale? Para que lo veáis también Obviamente Vamos a jugar un par de partidas ¿Vale? Bueno Tres o cuatro partidas jugaremos No sé si jugaré todas de duelo por equipo Que lo dudo que no Que no sean todas de duelo por equipo Porque si no sería un aburrimiento La verdad Aquí creo que hay otro No Puedo ser en la espalda Exacto ¡Ah! Me voy a coger en el aire ¡Qué cabrón! ¿Vale? Y bueno ¿Qué más chavales? ¿Qué más? Busca rápido partidas Como ya sabéis visto Duelo por equipo Habrá que probar también dominio A ver cómo busca partidas Obviamente Y bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este camperillo Que bueno Este campero que nos falte Obviamente ahí a full Te van a matar con la escopeta tú Uy perdón Con la granada ¿Vale? No sé si he tirado bien la granada Si la he tirado bien ¡Ay! Pero me viene el otro ¡Qué cabrón! Bueno aquí por cierto También tenéis modelos de armas Hay suministros ¿Vale? Pero modelos de armas Refiriéndome a que No hacen más daño Ni nada de eso Como en Avant Warfare ¿Vale? Sino simplemente El cambio de personalización Del arma Es distinto ¿Vale? Eso es lo único que cambia A la hora de Bueno pues lo dicho De De si te toca un suministro ¿Vale? El tipo de El diseño gráfico ¿Vale? Esa era la palabra Estaba buscando puñetas Que no me salía ni muerto ¡Ay! Había otro por ahí No me das ni cuenta Tú pensabas que se había ido ¿Vale? Luego tenemos Como por así decir Los especialistas ¿Vale? Rachas Bueno especialistas no Son equipos Bueno son Es que no te puedo decir Son como estilo especialistas Pero no son especialistas ¿Vale? O sea tiene Bueno a los dos chaval Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida ¡Hala! A los tres chaval Flipante La ha quemado tío A los tres Pues triple nada No sé La transportada La blindada Los francotiradores Tienen muchísimas de estos ¿Vale? Son cositas que bueno Te dan ventaja Y todo ese rollo Pero bueno Vamos a llamarlo Como especialistas ¿Vale? Luego otra cosa chavales Este juego ¿Vale? Aquí voy a estar Hablando de muchísimas cosas ¿Vale? Así que no os rayéis ¿Vale? Bueno he quedado 19.7 No está nada mal La verdad Luego otra cosa chavales Que tiene este juego Es que Al principio no moló Porque el juego Estaba como muy Estaba como que No estaba terminado del todo ¿Vale? Me pasó con Cloud Duty World War 2 En PC Yo lo tuve en PC En primera vez Me lo compré en PC Y al final de todo Tuve que dejarlo Me lo tuve que comprar En Play 4 Que no me lo compré Sino que me vino Con la Play 4 ¿Vale? Por el simple hecho De que había hacker Y apenas se podía jugar bien Era una auténtica locura No me gustaba nada Nada de nada Y bueno Pues la verdad Que estaba un poquito Un poco Sinceramente Triste La verdad Un poco triste A la hora de De lo que viene siendo El juego Pero bueno Aquí en PS4 La verdad Que el juego Iba muy muy bien Iba súper bien No había Ningún problema Dentro de lo que cabe La verdad Y bueno Lo que pasa Que igualmente En PS4 La compañía Lo dejó abandonado Un poco Como que No le estaban Mucha cuenta Había muchos Problemas de conexión Muchos problemas De armas De daño Y tal y cual Y al final Todo Pues poco a poco Cuando ya sacaron El nuevo Call of Duty Después de World War 2 Empezaron como que A darle bastante caña Al juego Meterle parches Actualizaciones Le metían suministros Le metían Yo que sé Le metían actualizaciones DLC Cosas así ¿Vale? Eso la verdad Que le hizo muy bien Lo hizo muy muy bien El The Harman Game Por su parte El darle vida Si un Call of Duty Un juego actualmente En 2019 No le das vida No lo mantienes No le metes actualizaciones No le metes cosas El juego se abandona Y se muere poco a poco Es súper súper importante Que le metan la gente cosas No sé con qué arma voy a ir Voy a ir con esta misma Bueno, tengo que jugar Con una Voy a jugar con la ligera Porque tengo aquí Creo que Un desafío con la ligera Así que vamos a intentar Jugar con la ligera ¿Vale? Así que bueno Lo dicho Mapa de Cheatmen ¿Vale? Cargamento de Modern Warfare 4 ¿Vale? Que lo sepáis todo el mundo Vale, aquí hay uno Madre mía Chaval Estaba ayer A la esquina Estaba en la esquinita Qué cerdo Vale, muerto Asistencia Qué cerdo Me ha mandado asistencia ¿Ahí hay uno? Tío, está ahí Toma Yétera Yétera para ti Dios mío No se mueve Lo más gracioso Es que el tío No se ha muerto No se ha movido Que diga Vale Para la pala Vale Ahí hay gente Ahí tengo uno Mierda Me ha matado Qué cabrón Este mapa La verdad Que es un poco Cerdo Por así decirlo Es una manera Un poco guarrete Para Hostia Qué tira Como acabo de pegar Hola Aquí todo el mundo Va con escopetas ¿Vale? No os extrañéis La verdad Porque todo el mundo Va con escopetillas aquí Pero bueno Hola Vale Me cargo a ese Vaya mierda Me acabo de matar Así que bueno El juego La verdad Que se fue un poco A la puta La verdad Las cosas como son Una pena Sinceramente Porque el juego La verdad Que daba mucho Que desear El juego La verdad Que estaba mucho Muy chulo Muy guapete La verdad Pero claro Si tú el juego Obviamente No le das caña No le das vida Pues es lo que pasa Y bueno A mí obviamente También me gusta mucho La temática De De la segunda De la segunda guerra mundial La verdad Que estaba muy chulo Ahí hay uno Tú Te puedes morir Cuando tú quieras Caballero Gracias Por morirte Por la espalda Me van a matar Exactamente Me matan a mí No sé por qué Pero yo tengo Como que las de perder ¿Sabes? De siempre Tira las piñas para allá Granadas de palo Por cierto Así como el que no quiere Las cosas Pero las tiro para allá Vale A ver Dónde están los enemigos Que no veo a nadie Ahí hay uno Ahí hay otro Lo que pasa No lo veo Ala Hostia Tío Por la espalda Vale 38 de 100 Hay una cosa también Que me gusta un montón Que es a la hora De las misiones Que te dan Para conseguir las armas Es estilo Modern warfare ¿Vale? Más o menos Es como modern warfare Y mola un montón Porque hace que juegues más Que quieras conseguir Esos modelos de armas Tío Y la verdad que hace Que te cite más Obviamente A mí me gusta mucho Esa manera Que la haya metido así Y la verdad es que mola un montón Está ahí en nota Exactamente Y creo que me van a aparecer Por allí Si no me equivoco Está por ahí Sigue vivo ¿No? Creo que sigue vivo Ay Hostia Me venían dos Madre mía Vale Mi compa Se los va a cargar Todos Este mapa Más o menos Se puede jugar así Perfectamente Oye El del escudo Es un poco por culo ¿No? ¿Qué coño Me estamos contando? Hostia Ay Me mata En nota me mata Con el lanzallamas Lol 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 Madre mía Llegamos piña para allá Ah Que cabrón Me tiene que subirle Un poco la sensibilidad Tío Porque tengo Eh A ver Si así es mejor Uf Así es mejor Tío Tenía muy poca sensibilidad Macho Uno por ahí muerto Otro por ahí Otro por ahí Por la espalda otra vez Tío En serio Y bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hablar de este juego? Eh Un juego que Bueno Hay gente que le haya gustado Le ha gustado la verdad Es decirlo El juego mola Pero Hay otras cosas que No molan Una puta mierda El tema Fue lo dicho Pues el meterle el tema De suministro ¿Sabes? El meterle el tema De suministro Fue una auténtica Mierda Y Bueno Pero Bueno Suministro no Perdón El tema de abandonarlo ¿Sabes? El tema de abandonar el juego 23 14 Como estáis viendo La conexión va bastante bien Obviamente Es un Call of Duty Por así decirlo Entre comillas Antiguo El juego Baja ahí todos los enemigos No tiene problemas No hay nada de Tema de Más realista Como cada de los Duties Modern Warfare ¿Vale? Y bueno Pues de momento Me lo estoy pasando bien Cuando este juego Soy prestigio Creo que uno Si no me equivoco ¿Vale? Soy prestigio Creo que uno Y la verdad Que tengo pensado Un par de series En dos Call of Duty Nuevos ¿Vale? De Playstation 4 El cual podremos Hacerlo sin ningún problema Lo que pasa que claro Dependería todo de vosotros Si queréis que o no Que lo haga Obviamente Voy a hacer una encuesta En mi canal de Youtube En el apartado De noticias Por así decirlo ¿Vale? O comunidad No sé cómo se llama El cual Oye La cámara está como Un poquito Vamos a bajarla un poquito ¿Vale? En el cual Bueno pues Perfectamente Podéis votar Ahí la encuesta ¿Vale? Así que nada Lo pondré No sé cuándo Lo pondré Porque hace poco Bueno Estoy grabando un martes ¿Vale? Hoy mismo He puesto la encuesta De Call of Duty ¿Qué Call of Duty Quiereis? El miércoles ¿Vale? Así que supongo Que lo pondré el jueves La encuesta esa Y la duraré Como una semana Para que todo el mundo Pueda votar perfectamente ¿Vale? Teníte con el nivel 49 Soy por cierto Vale Vamos a jugar Otro mapa De estas Ghost in House Este mapa No tengo ni cuenta De cuál es Este está muy chulo London Dog Este por cierto Este mapa Era de competitivo Que este juego La verdad El competitivo Me gustaba muchísimo Estaba muy muy chulo Me gustaba un montonazo Así que bueno Vamos a jugar Vamos a darle caña Y obviamente Vamos a jugar Con otra de estos ¿Vale? Aquí tenéis La selección de división Divisiones Eso Infantería Blindad Especcionaria Montaña ¿Vale? Comando ¿Sabes? Ha metido muchas cositas La verdad que está bastante guay Y hay muchas armas Que también Bueno Os puedo enseñar si queréis después Todas las armas que hay Para que veáis El gran surtido de armas Que hay en este juego Y bueno Después también hay misiones Para conseguir puntos También hay misiones Para conseguir suministros Suministros para zombies Que por cierto Este juego tiene zombies ¿Vale? Que lo sepáis Bueno También hay dominio Punto caliente Busca destruir Que también es muy chulo Duero por equipos Hay juegos de Por así decirlo Modo liga Que no sé si hay El modo liga Creo que nunca lo he jugado Porque me iba Un poco fatal La verdad Yo no sé si lo habían arreglado o no Pero bueno Vamos a poder jugar bastante Creo que también hay juegos de armas Si no me equivoco O cosas así Ahora después si queréis Vamos a jugar a Vamos a jugar con 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 No sé con qué armas jugar Vamos a jugar con la PPSH Que creo que es bastante top En este mapa Y bueno pues De verdad me estoy encontrando Niveles bajos La verdad Es decirlo Niveles Creo que prestigio es uno Porque yo creo que soy prestigio uno Si no me equivoco Y bueno No está nada nada mal Para ser Este juego Porque la verdad Me he encontrado más gente Muy top jugando a este juego La verdad Pero demasiado top Y la verdad Que se notaba un montón El nivel El nivel de juego Se notaba mucho Es decir también Que hay gente muy buena Aguando este juego Que se han prestigio uno Las cosas como son Pero claro Hay que Hay que practicar un poco Ahí me ha visto ese Vale Perfecto Que veo uno Exacto Como estáis viendo Los inmarques son muy distintos Aquí tienen que haber gente Este era un spawn Si no me equivoco Vale Perfecto La verdad Que el modo competitivo De este juego Molaba un montón Que siguen por aquí Si Exacto Me ha reventado Con la M3 Tío En serio Un subfusil Que es un poco Meh Pues me ha reventado Literalmente No tiras esa mierda Para allá Por ser vigente Básicamente Se lleva para escopeta Salto Vale Vale ¿Nadie por aquí? ¿Nadie? No También hay betis Que las betis se revientan Ay Por la espalda Voy a subir un poquito De volumen Porque escucho poco Mis pasos Y me gustaría Escucharlos mejor Pero bueno Aquí nadie Y tampoco Necesitamos Buah Que lástima Tío Este juego La verdad Que las partidas Son un poco más No son tan tan rápidas Ni tan tan lentas Pero hay que jugar Un poco más posado Porque aquí Aquí hay muchas armas Que te revientan Muy rápido ¿Vale? Y eso se ve Eso se ve Bastante fuerte Y se ve Por la espalda Tío ¿En serio? Tío Tiene que estar por aquí Efectivamente Estaba en la espalda Mía Esta arma Es muy buena Esta arma Es muy muy buena Ahí tengo gente Creo Tengo atrás a uno Tío Tengo más gente No sé si tengo más gente ¿O no? No Más aquí no hay nadie Y bueno Claro De modelos Por ejemplo Vamos a hablar Coño me he asustado De modelos Hay montonazos ¿Vale? Es el cual Cuidado con la granada ¿Vale? Uy Esa piña va bien Esa piña Uy Esa piña Ahí va perfecto Esa piña Ahí va perfecto Tengo otro Había dos Dos personas Tío Ahí Espera Aguanto Ahora Esa va bien Esa va bien Esa va bien Esa va bien Esa va perfecto Hostia Madre mía Con la escopeta Chaval Hay un montonazo De modelos De armas La verdad Que eso está Muy muy chulo Porque cada arma Pues tiene un diseño Muy diferente Al otro La verdad Y eso la verdad Y eso la verdad Bueno Cantidubi La verdad Ala Me ha puesto fino Vale Mis compas están apareciendo por aquí Así que En teoría En serio Tío En serio Bueno por cierto Aquí la culata Creo que mata de dos golpes Si no me equivoco No mata de uno A no ser que tengan una bayoneta O algo de eso Que no sé si No recuerdo Si hay bayonetas o no En este juego Para que no nos vamos a engañar Vale Me tira eso Para allá Tengo gente por aquí Vale Me cargo a ese Me tira la pilla para acá Ahí he visto a uno La mata a mi compa Hostia Me ha reventado Como estáis viendo La conexión Es muy buena Y La verdad Me está sorprendiendo Sinceramente Que vaya también La conexión Estando Estando en lo que estamos ya Tío Que llevamos tiempo Con este juego La verdad En operativo Por así decirlo Que bueno Claramente los servidores No se van a tirar Ni a caer Ni nada Obviamente tienen que pasar Muchísimos años La verdad Para que se tiren Los Había otro Tío Que cerdo Que cerdícalo Creo que hay otro Sí Había dos Vale Recargamos La BP Se ha hecho Es muy buena Demasiada buena Diría yo Vale Aguanto Ametrallamiento Aliado ¿No? Siguiente Y ahora uno Se va a meter por ahí Vale Vamos a perder La partida No joda Hola Le he tirado Sin querer mal Bueno En teoría no Vale O a V Gua chaval Le he empezado Apuntando Tío Bueno Empezado Disparando Y no lo he matado ¿Sabes? Vaya locura Te imaginas Que me llega A matar otra vez Hostias Tío En serio Aquí las Betis Las Betis manejan Pues nada 24-13 chavales Otra partida más Vamos a jugar ahora Un dominio El cual para que veáis Si busca partida en dominio Si se puede jugar perfectamente Y bueno Ahora después enseñaré Si queréis Todas las armas que hay Ahora mismo Porque bueno También hay emblemas Títulos Que también se consiguen Pues haciendo bajas Jugando tipos de juego La verdad que me está gustando mucho Lo estoy pasando bastante y bastante bien No hay tanta gente tan cerda Como anteriormente en este juego Que yo no sé Qué coño pasa hoy Actualmente Modern Warfare Perdón Que la gente juega muy cerda La gente campea mucho Tío Y lo odio Sinceramente Odio eso Tío Y me da muchísimo Muchísimo coraje La verdad Así que bueno Vamos a salir a la verdad De esta partida 24-13 Queda otra vez primero No está nada nada mal La verdad No está Por así decirlo mal Uno de mi equipo Queda 0-13 Está de putísima madre Eres un campeón De los buenos Y bueno Pues aquí estamos Bueno por cierto Mi equipo ha perdido Aunque ya me haya hecho Bueno esos suministros obtenidos Te lo van dando Cada vez que Lo que estás a la izquierda A la derecha Perdón Es cada vez que dan suministros aleatorios Y te puede tocar a ti Si te quieres Vale No pasa nada Bueno me han dado Me han dado un suministro por cierto Vale perfecto Vale ficha de bloqueo Vamos a salirnos aquí Aquí tenéis esto por ejemplo Vale Todo tipo de guerra terrestre Dominio Chips en 1944 Este es el mapa pequeño 24-7 Vale Partidas públicas Que bueno aquí tenéis Dolo por equipo Dominio Guerra Contra todo Guerra terrestre Guerra Guerra terrestre Foso Dominio Punto caliente Foso por equipo El modo guerra Es ataque y defiende Un conjunto objetivo Para completar tu misión Ese es el típico Mapa El cual tienes que defender A lo mejor Unas puertas O un sitio Tienes que coger Unas operaciones Están muy chulos Modos bastante Bastante guay Aquí modos pasatiempo Como ya sabéis Juego de armas Vale Combate aéreo Nunca lo he jugado Infectado Combate aéreo contra todos Casa de accesorio Que nunca lo he jugado Juego de armas HQ 24-7 Que tampoco tengo ni idea Y sandbox 24-7 Sandbox creo que era El mapa ese pequeñito Vale Y bueno aquí tenéis Los zombies Obviamente Partidas personalizadas Campaña MLG Battle Juego de torneos en línea Y partidas de la liga mundial De Call of Duty Que tampoco lo he hecho nada Y partidas de igualada Que son partidas De hecho como se llama Como Bueno Partidas de competitivo Vale Aquí si queréis Os voy a enseñar Lo que viene siendo Todas las clases de armas Que hay Hay un montonazo La verdad He de decirlo Aquí tenemos Empezamos con Fusil Vale Los fusiles La M19 La M1 Garan La STG44 Carabina M1A1 FG42 La VAR La SVT La Headwear La Borset To Gatewear Madre mía Imposible La tipo 5 Mola un montonazo La verdad La carabina M2 También mola un montón Y tras de ráfagas AVS36 Aquí han metido Un montonazo De modelos de arma Porque no tengo ni idea De cuáles son todas estas Autómata AS44 NZ41 KGM4 Madre mía Aquí estáis viendo Todas Todas las armas Que están metiendo La verdad Que van un montón Aquí en sus fusiles Tenéis la M3 El PPSH La tipo 100 La Warfare La M1928 MP40 Obviamente La Sten La Orso La M38 Estas que estáis viendo Ya no sé cuáles son Vale La Stenling La Nambu tipo 2 La CK383 La River Royce Que esta me acabo de dar cuenta Que la tengo por aquí No sabía ni que la tenía La Proto X1 MB no sé cuánto Brissal Wind No sé qué Herma No sé qué Madre mía Aquí estáis viendo Todas las armas ¿Vale? A medida ligera igual La Bre MG15 Lewis MG42 Y bueno Todas estas Todas las armas Estas ¿Vale? Muchos son de las épocas De las operaciones especiales Por así decirlo De los DLC ¿Vale? Operación de invierno Operación de otoño Y cosas así Fusiles de previsión Carabina Linfi M19 Lebrea Action Tipo 38 El CAR Que es el más famoso aquí El PTCR41 Me encantaría conseguirlo La verdad No tengo ni idea Como se consigue Delisle ¿Vale? Fusiles de 3 líneas Que tampoco Ni idea de cuál es Y bueno Ahí estáis viendo Y las escopetas Y las escopetas Trabuco Escopeta recortada Tugel Action ¿Vale? M30 Escopeta de combate ¿Vale? El Trabuco es este ¿Vale? Por si lo queréis saber Y bueno Vamos a buscar dominio Acabáis de ver Todas las armas Obviamente principales Después tenemos La Bueno aquí como se crea La clase Con la Elige la división Elige la destrucción básica Letal Tácticos Pistolas Aquí van los asesorios Aquí van la arma principal Aquí la secundaria Que bueno De secundaria Aquí tenéis algunas Para que las sepáis ¿Vale? ¿Vale? Y bueno Lanzar granadas igual Y el cuerpo a cuerpo Pues hay bastante Cuchillo de combate H de incendio Claymores Bueno Una espada gigante Me acabo de dar cuenta Daga de puño Mazo Y bueno Tampoco Sinceramente no tenía Ni idea que habéis dado Esas armas Pero bueno Así que vamos a buscar dominio Vamos a darle La última partida A este vídeo Espero que os esté Contando chicos Que os vaya Valer la pena Bastante Si estáis decididos En comprar el juego Obviamente os voy a decir A cuánto está el juego Porque como siempre Me gusta decirlo No por aquí no Por favor Code W22 A ver El juego El juego El juego El juego De Playstation 4 Creo que está a 27 Pago Puede ser Comprar Nuevo El juego Está a 30 euros Y semi nuevo Está a 10 euros La verdad no está nada mal En la página de Game Por si no Si lo queréis saber No estoy haciendo publicidad Ni nada Sino simplemente Para que sepáis Que es ahí donde Más o menos Me compro yo Los juegos de consolas Nuevos ¿Vale? Por ejemplo El caldo de Modern Warfare Me lo compré ahí Dominion Carentan Winter Este mapa me encanta Tiene todo lo que cabe Está muy chulo Está muy chulo Es un pueblo Es pequeñito Obviamente Vamos a jugar Con ¿Con qué arma Juego, tío? Por cierto La partida está empezada Sopa de ganso No sé Con qué Vale No Con el franco Con el franco No, por favor Esta qué arma es En la próxima Reapelición Bueno, pues nada Vamos a jugar Vale, 7-7 Vamos No pasa nada Bueno, podéis ver Si queréis ver el franco Si juego un poquito Con el sniper Aunque bueno Soy malísimo Que lo sepáis No esperéis aquí Que vayáis a ver Acción de la buena Porque no Porque no vais a ver Eso es lo que pasa Porque estás acostumbrado A jugar con el sniper En Modern Warfare ¿Sabes? Que no calculas bien Las distancias Vale, con las palas Bueno, pues ahí estáis Viendo el juego ¿Vale? Perdón, el sniper ¿Vale? Ese es el El Springfield De toda la vida ¿Vale? Para que veáis Bueno, estamos jugando Con la Thompson Por cierto No esperaba yo Coger la Thompson La verdad Tiene que haber Piñas O granadas O algo Esta arma Mola un montón Pero claro No es muy Tiene mucho retroceso ¿Vale? Obviamente aquí Las armas mejores Son las STG PPSH Son las armas Con las que Los de competitivos Jugaban Y creo No sé si La habrán cambiado O no También es muy buena Por el cierto La VAR Aunque tampoco sé Si la han cambiado O no La verdad Para que nos vamos a engañar Acaban de matar a ese Como estáis viendo Acaban de matar a uno Por la culata Bua tú En serio Estaba por ahí El cabrón Lo ha hecho bien No lo ha hecho mal Vamos a aguantar Piña Tiramos piña Esa va bien Está muerto No quiero No quiero perder La bandera De B Vale No Me mates Buah Tío Qué cerdo Qué cabrón Vale Vale Qué arma tengo por aquí Tío Aparte de esa Escopeta 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 Esta Vamos a ponernos esta ahora Eh Hola Está tocadísimo Está muy tocado Uh Este nivel Ese tío es nivel 130 y pico Ojito al dato Este arma No tengo ni idea De cómo Creo que esto Es matemático Totalmente Ah no Puede ser mi automática Y de ráfaga Buah tío Vaya ráfago Tiene el pecho Te acabo de pegar Y me estás muerto ¿Sabes? Cousas de la vida Le he visto la cabeza Y no sé ni cómo No preguntéis Voy a meterme por aquí Para no intermediarme Todo el rato Por ahí Nadie por ahí Raro Las cosas como son Vamos, vamos, vamos Vale, buena Voy a la banderita Importante Vale Buena Otro por ahí Vale Tranquilo Saco pistola No Mi compa Está por ahí Estoy escuchando gente Me voy de aquí Me voy de aquí Que estoy siendo Bastante Estoy siendo Demasiado amigo Me voy de por aquí Un poquito No me importa Que cogen la bandera De B Así pueda durar Un poco más La partida Tienen Tienen sniper Tienen sniper Creo Hay uno Hay uno Ajá y mierda Vale No pasa nada Bueno De momento Partida Con buena Conexión La verdad Las cosas como son Está bastante bueno Para silenciar aquí a la peña Era el cuadrado Vale No A X Perdón Me he confundido Vale Y bueno Aquí también puede silenciar a todo el mundo Que bueno La verdad que me está dando Buena sensación este juego Me trae nostalgia Dentro de lo que cabe Porque este juego tampoco tiene muchos años Pero me trae mucha nostalgia El poder jugar bien A este juego Porque antiguamente Anteriormente Cuando se empezó a jugar este juego La peña campeaba muchísimo Tío Y era en plan Muy cerdo La peña jugando Pero ahora se puede jugar bastante bien Sin ningún problema Dentro de lo que cabe La verdad Y eso Ayuda mucho Eso ayuda Acaba de pasar uno por ahí Sí Un segundo Que por aquí hay gente Por aquí hay gente Si Voy a morir seguramente Porque haya Coño Me ha sustado Capullo No voy a dispararle Sería tontamente Dar mi posición No hay nadie Vale Ah Por las palas Tío Por las palas Qué mal Bueno Tenemos la bandera de B Está mal No está nada mal Vale No hay nada por ahí Tiene que haber gente por ahí Seguro Exacto Sabéis que por aquí había uno Me llevo tu arma Eres un viejo puto Esperándome Vale Vale Ahí va uno Lo acabo de ver Acabo de ver ¿Dónde está? Vale Nos estamos aguantando Bastante bien Ahí se ha desaparecido Está la gente, tío No veo a nadie Te puede creer que no veo a nadie Esta arma es buena No, tío Una Betis Cabrón Bueno Tiramos Chavales Esta partida Dentro de lo que cabe Va a terminar Dentro de nada Quedan unos 50 puntos Por así decirlo Tío, tío Cómo he podido Fallar tantas balas Cómo pudieron Te he fallado Tantas balas Ay, no me he cargado De la ¿What? Esa piña que he tirado yo Antes, tío Nos han hecho ni puta caso ¿No? Porque estoy dándome Dándome cuenta Cabrón Me ha reventado El cerdaco Me ha reventado Que flipa Vale Se me lo cargo Muy bien Estamos perdiendo Berta o mi veneración Vale Tiramos eso por ahí Devuélvela Buenísima ¡No! Mierda La hemos capturado, ¿no? Esta Estaba Y yo, tío Estaba a nada, tío De Jolín Tío, estaba a nada De conseguirla, coño Hay gente por aquí También Está ahí, tío Madre mía Aturdidora Está muerto La ha matado Vico Buah Por lo menos asistencia Joder Me ha cogido ahí En el punto infragante Y está recargando ¿Sabes? El momento exacto De siempre Cuando te encuentras Alguien Y te pones a regregar Porque eres gilipollas Pues ese momento Ese momento exacto, tú Tienen que entrar Bueno, tío Me entran Me entran siempre Dos a la vez, tío Lo hacen bien Dentro de lo que cabe Este hombre No sé qué estaba haciendo aquí 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 creo que hay gente ¿En serio, tío? ¿De verdad Me estás contando eso? Oye, tío ¿En serio? ¿Hola? ¿Dónde está el nota? Se habrá ido Víctor 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 No está Nada, nada mal Quedamos con Por así decirlo Con bastantes bajitas Para estar en una partida Empezada Aquí, chicos Se va a terminar el vídeo Espero que os haya gustado La verdad Espero sinceramente Que os haya gustado Que habéis llegado hasta aquí Decidme por los comentarios Obviamente lo voy a decir ahora La encuesta sería De hacer Un Run to Goal Prestigio 10 Obviamente solamente Jugando en directo A este juego Pasando, llegando Pasando Todos los prestigios Que hay en este juego Y bueno Pues llegando Obviamente al prestigio 10 En directo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Que os haya gustado Comentarme Como ha parecido Y nos vemos Por supuesto En el próximo vídeo Adiós